Son muchos los bautismos arribeños que han sido toqueteados por los curas de la conquista y la colonia. Pero hay apellidos arribeños que perduran. Hoy les traigo uno. Guitián. Sí, Guitián, que suena tan musical a mi pronunciación. Juan Guitián era un descendiente de estos pueblos. Un hombre simple como un arroyo, condenado al trabajo injusto de trabajar en la tierra propia, pero ajena por papeles fraudulentos. Sus gritos, confundidos entre el tronar de la música bailantera, llegaban a mis oídos. Sentenciantes, amersantes, atrevidos. Hoy sé que en aquella gleba donde un día su pala, en cada terrón húmedo de savia, el resumo de sus chornos, mis abuelos y padres, se destapa como un llanto innoble. Y él, retorcida a la mente, por el alcohol, se negaba a mirar. Era como si escapara de aquella infame realidad. Descanse en paz, amigo, vecino. Tu grito, mientras yo viva, será prolongado. Iré en su justificación, aunque sea cantándote. No, 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 no. que se treta la luna de un hogar, que se treta la luna de un hogar, la promesa nutre a la luna del hogar. Toda la luna de un hogar era mis sueños de un hogar. Si son la copia es la romper, la morena semilla del altar, la amada de un hogar. los venidos y los rusos del hogar. Toda la luna de un hogar, la amada de un hogar, que se treta la luna de un hogar. Tú desde cuantos olvidar, una amada la muerte de los rusos, los rusos. Me diga tiempo al descanso, hasta que se apaga el consejo conmigo, cuando mirar en retras, la amada de un hogar. La amada de un hogar, la amada de un hogar. La amada de un hogar, la amada de un hogar. La amada de un hogar, la amada de un hogar. La amada de un hogar. Amén. 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 Amén.